Que les quitan, les los batean O sea, les borra el mensaje El mejor troleo de la historia 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 What the fuck Pregunta seria, ¿cómo hace eso? ¿Es por lluvia? ¿Es por el agua? Los gatos son muy inteligentes, pero ¿hasta qué punto es ese ser inteligente? Mira, mira, hasta la gente lo queda mirando, es como What the fuck, seguía y seguía ¿Qué está haciendo aquí ese gato? Se laggeó, el gato se laggeó No puede ser No puede ser